Música Todos mis planes financieros se arruinan Estamos perdidos, perdidos me oyes Volvemos a explicar de una manera un poco más Entendible porque no entendí un carajo Se vino conmigo Mi gran amigo guardián Mi perro fiel Así que acá está Se llama Doggy Va a estar con nosotros viendo el podcast Ahí está, good boy Bueno Bienvenidos a los impensantes Buenos días gente ¿Cómo andan? Espero que bien, estamos acá con mi amigo Mi gran, gran, gran amigo ¿Quién es? Maxwell Me estaba acordando, viste, de la gente que te rompe las pelotas en el auto Viste este típico boludo que se te pega atrás y vos venís manejando normal, bien, o sea Con buena onda Sí Y el chabón viene así apuradísimo y como vos no te corres El chabón se te pega así y te hace luces Ah bueno, ese es el nivel 2 Y el nivel 3 es cuando ya te empieza a tocar bocina Y el nivel 4 es que yo reduzco la velocidad a 15 y andate la concha de tu madre O sea, la gente siempre está loca, o sea, la gente siempre está alterada y eso y uno tiene que llegar a lugares Pero uno puede tener dos opciones Uno es decir, bueno, se van todos a la mierda, yo manejo tranquilo, no le doy pelota a nadie Que básicamente es lo más inteligente que podés hacer La segunda opción es cuando te sacás, abrís ahí la ventana Sí Y puteás básicamente No, pero yo no lo bardeo el chabón Es como Gandhi ponele O sea, es una especie de protesta pacifista Hay veces que a uno le pasa eso, pero aún peor porque es una autopista Uno está manejando a lo que dice ahí 120 Y ven un chabón que viene atrás a 200 kilómetros por hora y te toca bocina para que te corras ¿Por qué no me pasas vos si tenés tanta prisa? Aparte a vos te van a hacer las multas, no a mí Ese es un problema peor porque los chabones es como que van más a los pedos y empiezan a manejar así Sí Como si no hubiera un mañana Si hay un chabón que está distraído adelante se la ponen de cabeza Sí, no, 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 es lo típico de los boludos que vienen haciéndoselo rápido y furioso, ¿viste? El pozo Y las motos Eso era Eso era Las motos, boludo Yo vivo en un barrio donde yo digo, no pueden ser tan soletes, boludo ¿Qué haces, boludo? O sea, le cortás el caño a la moto ¿Para qué, boludo? Esos tipos encima se quedan sordos porque ¿Qué haces, boludo? ¿Por qué? ¿Por qué esa maldad, boludo? Llamo a que la gente que nos está mirando A que nos acompañe al sentimiento de odio hacia la gente que va en motos Y pasa innecesariamente en medio de todos los autos Y toca bocina haciéndose el que es el dueño de toda la calle, básicamente Si fuera por mí, todas las motos deberían ser eliminadas La gente se distrae con pelotudeces Están viendo el celular y si es una moto con un celular, peor Entiendo que tenés que ir rápido Pero no por eso te tenés que cagar en todos los demás que también tienen que trabajar Claro Ese es el problema que yo veo como sociedad También, ¿entendés? A ver, pasaste un tema No, 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 no A ver, está interesante Esa actitud Sí Es argentino, latinoamericano, que se caga en todo Tengo un auto Y si tengo la posibilidad de ir por la parte de banquina O hay tráfico y paso por el costado de todos Me chupo un huevo a los demás Y eso como que genera todavía más actitudes así Porque uno dice Ah, mirá este hijo de puta que hace eso Justo estábamos hablando con un amigo Que lo veremos en breve y un día vendrá acá Así que te estamos convocando Loquín Bueno ¿Sabés cuál para mí es el problema social más clave que tiene este país? Por ejemplo El peronismo Va todo de la mano Es la falta de agradecimiento La gente malagradecida Para mí ese es el problema base de todo Cuando tenés una sociedad de gente malagradecida Cagaste Porque hay gente que quizás vos le ofrecés un laburo Y capaz no le gustó el sueldo que le dijiste Y en vez de decirte No, gracias O puede ser un poco más O qué sé yo El chabón se enoja Que te pone cara de culo Y dice Ah, me entiendes Pero boludo O sea, te está ofreciendo laburo Que después el sueldo no te guste Aunque sea un sueldo de explotación O sea, te lo está ofreciendo Y te está poniendo un arma en la cabeza Diciéndote Lo tenés que hacer sí o sí Ahí hay gente que realmente No tiene demasiadas posibilidades Para buscar otra cosa Porque la verdad Capaz Nunca se preocupó O capaz que tuvo una situación de mierda O lo que carajo sé Y uno dice Ah, no El garca se está aprovechando De esa situación Bueno El tipo no se aproveche Y no contrataría a ese tipo ¿Me entiendes? Claro Entonces ese tipo se va a quedar sin laburo Si contrata a ese tipo Es justamente Porque Le sirve de alguna manera Si no le sirve No le sirve Claro O sea Si no vas a contratar a alguien Para que no te rinda nada Claro Ponete en esta situación Vos tenés Vas a tener que pagarle a alguien Con lo que conlleva Pagarle algo en este país A alguien Digo En blanco y todo eso O sea Ya hay otras maneras En este país para hacer cosas Y el chabón Vas a tener que Agarrar esa plata Y digamos Y laburar Para que a vos te rinda La inversión ¿Entendés? Y además Y además es como Viste Como que la plata Sale de arriba Porque la paga el tipo O sea No importa Como carajo Sale De donde sale la guita Yo quiero que me aumenten Pará boludo Si el tipo Le está cayendo con el culo No está pudiendo Vender nada Y encima Vos que venís A romper las pelotas Con que te aumente Entonces Esa falta de agradecimiento Es la que digo yo Y además Lo noto con todo Con el Que me den A mi me corresponde Yo tengo derecho Derecho a agarrarte los dedos Con la puerta Pero estudo Eso no va a mejorar La situación de nadie El derecho De nada Nadie tiene derecho A una mierda El derecho Es una especie De normas Que nos damos Nosotros a nosotros Para hacer una sociedad Un poco más justa Cuando el derecho Es una injusticia Nadie se lo cree Tu derecho O sea Vos lo que tenés Es una imposición A partir De un estado Que te está privilegiando Porque te conviene Yo una vez Lo vi a uno De estos referentes Liberales Hablando En la televisión Diciendo Imaginate Que vos tenés Una tarjeta de crédito Imaginate Que le tenés Que regalar algo A alguien En caso Un precio Más o menos Razonable Algo lindo Que quede bien Que está todo bien Ahora Si esa tarjeta de crédito No es tuya Esa tarjeta de crédito La tienen que pagar A fin de mes Otra persona La plata ya es lo de menos Claro Imaginate El caso En que vos Tenés Una tarjeta de crédito Que la gastás En pos De otras personas En un grupo Y no te tenés Que preocupar Por la plata Imaginate Lo que vas a gastar Y eso se ve Mucho en Viste gente Que por ejemplo Le dan una tarjeta de laburo Y que bueno Van a Además Es como que se obligan A gastarlo Exactamente Pero esa es la mentalidad Claro Y cuando vos ves eso Que es básicamente Lo que le pasa al estado Agarra plata De otra gente Y ahora Con todo este quilombo Que estamos teniendo Que absolutamente No tenemos nada Y no hay forma De recaudar más Porque no hay Y hay forma Sí Pero es mucho menos De lo que hicieron Antes Bueno Porque no hay producción De alguna forma Lo van a hacer Expropiese Esto que vos decías De la tarjeta A mí me pasó Con unos amigos Con el pozo De las vacaciones Uf Entonces el pozo De las vacaciones Era Bueno loco Ya llegamos Estamos acá En Florida Va a estar todo Pipí Cucú Bárbaro Genial Vamos a poner Guita Para hacer las compras Y para comprar Todo Y que se yo Bueno Que fue lo que pasó Obviamente Obviamente El pozo De las vacaciones No duró Pero en una canasta Porque La plata Que supuestamente Pusimos Para la semana Se gastó A los tres días ¿En qué se gastó A los tres días? Obviamente Fuimos a hacer las compras Se hicieron las compras Pero las compras Fueron Compras de más Si vos sabés Que vas a tener Que poner más plata De tu bolsillo Vos Vas a tener que poner Más plata No te compras Capaz Cinco paquetes De papas fritas Que no le gustan A nadie Y nada más Te gustan a vos Pero como lo pagan todos Y bueno Si total lo pagan todos Sale del poje Es un buen estudio social Pero además Esa es la primera parte Y es la menos Decadente Que eso sería Eso sería como En el estado Ponerle los sobreprecios Vos le pagás a alguien Para que te ofrezca Un servicio Si Y vos decirle No Sabés lo que podés hacer Pero ese 44 45 millones Claro Lo vamos a aceptar Acá es lo mismo Todos ponen Lo que pasa que bueno En el estado Directamente yo no puedo Es como que viene alguien Y compra las cosas Para sí mismo Y nos puso plata O sea Si lo pones a pensar Es totalmente ridículo Y eso es lo que te decía Que esto Sería al menos Hacerlo con sobreprecios O sea vos En vez de comprarte Unas papas Te compras cinco Y bueno Una mierda La segunda parte De esto Es que llegaba El momento De la playa La joda Que se yo Y vendían tragos Y nosotros Estábamos al lado De la playa Al lado ¿Me entendés? Y habíamos comprado Estábamos hasta La bola de alcohol O sea Era subir al departamento Traer las cosas Bajarla Y chao Compraban tragos En la playa Vos decís Pero ¿Cómo me estás cargando? Te estaban carísimos Se lo compraba él Para él Con la plata del pozo Ese sería el segundo Y vamos a elevar A nivel tres ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Compramos una pelota Con la plata del pozo ¿Qué pasó? Llegó al final El final de la noche Sí Y como la pelota No la había pagado nadie Sí Pelotazo ahí Pumba Y se fue Al agua Nadie la fue a buscar Porque a todos Le chupaba tres huevos Se fue la pelota Yo quiero entrar En la mentalidad De cuando pasan estas cosas Claro O sea ¿Me entendés? Que es imposible Que un sistema así salga bien Porque Vos tenés Sobreprecios en todo Tenés gente que agarra la guita Y se la gasta para sí mismo Sí Y la gente que encima Agarra las cosas Que compramos entre todo Y las pierde Las rompe Y se compra otra Porque total la guita es de otro Entonces Bueno Es imposible Ahí entendés Ahí entendés la psicología De lo que pasa La persona que está a cargo De un Está en poder Tiene poder de eso Y ese poder Es increíblemente Obsceno Es una cosa que vos Y en este caso Es como una especie de escala Un ejemplo de escala De que pasa en un grupo Cuando vos tenés un pozo El pozo En el cual Todos sacan de ahí Sin importar de donde viene la plata Un pozo del que no salís La Argentina es un pozo sombrío Y oscuro Un pozo séptico Esprópiese 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 Bueno gente Espero que les haya gustado Hoy hablamos mucho De la sociedad Argentina Y de como Estamos avanzando Para Para atrás Pero constantemente Bueno Está bien Algún día vamos a llegar Así que bueno Nada más Suscríbanse Denle a la campana Y dale vos también Y con más fuerza Bueno Nada más Que tengan unos buenos días Unas buenas tardes Y unas Good night Así que nos vemos en el próximo episodio De los impensantes Tengan un hermoso día Saludos Nos vemos Chau chau